Escuchalo, esos raperos saben que lo mato Si entro cada vez que cajo los ritmos muy buenos Te juro, lo mato cada vez que esos raperos me quieren parar Sobre este evento, su mente está blanco Cuando tira un doble cepo ¡Cambio! Wow, que buena rima ese chiquito La mente en blanco pone ese pobre angelito Lo blanco era la pantalla hace un ratito Es que cuando rapea el trono empiezan los cortocircuitos ¡Cambio que vengo porque yo sí tengo talento! Si cada palabra yo vengo reviento Vociendo hasta afuera yo siempre y adentro Mirá como contento en el crecimiento Tengo la mente en blanco, ¿qué hago? A doble cepo No me sirve, eso ya pasó Dale guacho, ¿qué pasó? ¿What you want, my bro? Me tienen en la mira No es un platazo a nadie si el código se retira Y la puta del pito la chupa Ay, por favor, abajo está la nuca ¿De qué me habla? A ver, correte, permiso Me tengo que quedar en la tabla ¡Bien! ¡Bien!